buenas amigos como andan este es un nuevo vídeo y hoy como dice el título no sé qué onda perdón la interrupción no pero no sé qué cosa me pico acá qué bicho atrevido no sé qué cosa pero me dejó una roncha pero no se ve no se va a ver al pedo le va a mostrarme no se va por la luz que es malísima la luz de mi pieza bueno como dice el título como ya leyeron voy a sortear mi camarita la gopro giro 2 no es la mejor obviamente ni tampoco me da el cuero para yo regalarles la última porque obviamente tengo lo que tengo o sea el caso es que los voy a sortear para ustedes en realidad los que ven los vídeos porque no me pinta más regalársela a alguien de ustedes que venderla bueno para ganarte la camarita cómo va a ser el sorteo que voy a hacer va a ser así miren un ejemplo vamos a poner por ejemplo el vídeo me prestan un twister que no sé por qué youtube me clavaste en 59 visitas y no me lo actualizaste más y quise mandar tu mensaje al soporte y no me dejan así que sinceramente los cagaría piñas pero bueno vamos a porque hablaba todas las piñas no vamos a mostrarles cómo quiero hacer el sorteo un ejemplo en este vídeo van a tener que comentar como ven acá por ejemplo vamos a hacer un comentario yo porque no quiero que le llegue casi tiro el micrófono a la mierda voy a hacer un comentario yo ponen poniendo quiero la go pro un ejemplo le mandamos ahí van a ver mi comentario revirgen me comentaba yo solo los vídeos y lo que tienen que hacer es esto por ejemplo tu amigo puede decir no sé realmente lo estoy inventando en el momento pero voto un ejemplo como parece mi nombre nicolás 13 bueno no van a poner voto nicolás 13f pongan el nombre de ustedes que tienen el usuario bueno el sorteo va a basarse en que tienen que comentar quiero la go pro y abajo sus amigos van a tener que comentar voto por y ponen el nombre de usuario de ustedes pero en su mismo comentario como yo hice acá como estoy mostrando parezco que parece un gameplay esto por cómo se ve todo por bueno no importa de eso después volar en su comentario yo lo que voy a hacer es voy a ver si es esa persona está suscrita a mi canal el que puso voto por me refiero que si vos llamaste a tu amigo a que escriba ese comentario tiene que estar suscrito al canal bueno una vez que comenten yo voy a ver quiénes como me cuesta este sorteo la verdad que soy todas estas cosas tengo que practicarla antes de mandarle por yo hago los vídeos le mando sin pensar nada pero bueno bueno entonces una vez que hagan este comentario en mi vídeo que va a ser en este vídeo que voy a subir ahora va a tener que comentar tu amigo estar suscrito al canal y yo lo voy a sortear recién miren falta bastante 20 días más o menos el 20 de agosto que es lunes feriado cosa de yo chusmear y todo y publicar el vídeo y quién ganó y cómo vamos a arreglar para enviársela repito de vuelta que te va a comentar en el comentario que vos hiciste que dice quiero la go pro tiene que estar suscrito a mi canal y yo el 20 ese día el 20 si tu amigo no está suscrito yo igualmente voy a contar todos los comentarios que te escriban y voy a ver si estás suscrito a mi canal o no cosa de que no me cagues y bueno y que se suscriba porque la idea es que crezcamos crezcamos que nos expandamos vamos a decirlo así en poquito más en el canal y ya que está bueno voy a mostrar dejemos hablar un poco porque realmente se van adelantar todo está la camarita no es la mejor como ya les dije porque bueno es lo que da el cuero yo con esta camarita es la que vengo grabando obviamente se la voy a dar con todos los accesorios que me vino no sé si se ve ahí pero está la camarita y la verdad que anda perfecto la uso siempre no es la gran cosa es una cámara más que eso y más cuando viene de arriba yo sabe cómo estaría comentando así que bueno bueno gente este vídeo es un poco cortito es únicamente para contarles que voy a sortear la camarita y es obvio porque se viene una mejor para poder grabar mejor en la moto ya que varios me dijeron enfocar manubrio que se ve un poquito adelante también la ruta si obvio eso es lo correcto en realidad pero con esta cámara yo no la puedo enlazar con wifi entonces se me complica mal bueno gente gracias por ver el vídeo lo vamos a cerrar acá participen cópense porque no lo voy a vender se las voy a sortear entre ustedes como ya dije vamos por unos próximos vídeos y hoy está siendo este vídeo acá desde mi cuarto porque no para de llover y no puedo salir a filmar no puedo pintar las llantas como tengo en plan y youtube por favor otra vez te lo digo actualizan las visitas porque me estoy volviendo loco y subiendo vídeos en un día tuve 50 visitas youtube no me lo actualizó hasta el día de hoy pasaron tres días y no me lo actualizó los voy a matar estos youtube me está dando mucha bronca pero bueno gente gracias por el vídeo no olvides suscribirte y si querés participar por la camarita ya sabes cómo es que te lo dejé va lo deje escrito no te lo dije en este movimiento gracias y nos vemos en un próximo vídeo